Exactamente, seguimos recibiendo a los precandidatos que van a competir el domingo para convertirse en candidatos ya con la mirada puesta en octubre. Y en este caso estamos con José Vitar, candidato del Frente de Todos. ¿Cómo estás José? Bienvenido. Estás tan podrido el candidato. ¿Usted tan podrido de la campaña? Un poquito cansado. ¿Se juntó mucho con la provincial o no también? No, no participé demasiado, tan intensamente en la provincial, pero esta campaña la sentí mucho porque le hicimos a puro esfuerzo y militancia y dura la competencia contra el aparato oficial y además con las limitaciones que nos plantea el no poder llevar la boleta completa. Claro, eso le iba a preguntar. ¿Le afectó? ¿Siente que la perjudicó mucho? Porque es todo un esfuerzo de repartir nuestro voto, los dos votitos cortados. Claro, recordemos que por una decisión del mismo frente, ¿no? Judicial. Judicial, sí. En definitiva, judicial. Va a ir con boleta corta, como se denomina, sin la categoría de presidente y vice. Claro, no nos dejan llevar en un mismo cuerpo los dos votos, el de diputado y el de presidente, sino que deben ir cortados, a diferencia de la llamada lista oficial que los lleva en sábana. Entonces, eso obliga a un enorme esfuerzo, porque torna desigual la competencia, es como salir a disputar un match de box con la mano atada en la espalda, digamos. Pero bueno, la que nos queda la vamos a utilizar bien. Usted ya fue diputado nacional, ¿por qué quiere volver al Congreso? Sí, fui dos veces diputado nacional. No es que sea un deseo personal mío, es la decisión de un espacio político, ¿no? que no se sentía adecuadamente representado en la lista que se anunció desde la Casa de Gobierno y nos pareció importante aprovechar ese instrumento de democratización de la vida política, que son las PASO, para que sea la gente, en definitiva, quien elija a los candidatos y no que se elija en una oficina a puerta cerrada. Entonces, al existir dos listas, el electorado, la sociedad tucumana, porque eso permite el régimen de las PASO, va a poder decidir cuáles son los proyectos, los perfiles, las conductas, las trayectorias que compiten en ambas listas y de esa manera que la lista de diputados nacionales que finalmente represente a Tucumán por el frente de todos, surja del voto popular y no de la lapicera de nadie. ¿Qué valoración hace de sus contendientes, de la lista que está enfrente dentro del mismo espacio? No, yo soy muy respetuoso, me parece que son espantosas las campañas políticas basadas en la descalificación del circunstancial adversario electoral, de manera que no me corresponde ningún tipo de evaluación, simplemente plantear que la defensa de nuestra lista, que es una lista de militantes identificados con el proyecto nacional y popular, que siempre hemos sostenido esas banderas, de manera que, bueno, está nuestra conducta, nuestra historia por detrás. Las veces que fui diputado nacional siempre prioricé la defensa de los compromisos electorales, lo que diría Max Weber, la ética de las convicciones por sobre la ética de la responsabilidad, es decir, los compromisos con el gobierno de turno. Y así fue que terminé en el gobierno de Menem, rompiendo con ese gobierno, que traicionaba mis principios justicialistas, y después cuando derrotamos al Menem mismo con el gobierno de la Alianza, rompí con de la Rúa, cuando vi que ese gobierno era una continuidad de la anterior. Usted subrayó recién que siempre ha estado en el mismo lugar, ¿no?, y alineado a los mismos dirigentes nacionales. Por ahí no ha sucedido lo mismo con muchos dirigentes del oficialismo provincial, ¿no?, que ha habido como algunas idas y vueltas en relación particularmente a la figura de la expresidenta Cristina Fernández. Claro, eso son respuestas que deben darle ellos. Yo lo único que le puedo decir es que nosotros creemos y confiamos en la conducción de Cristina, aun cuando a veces sus decisiones nos afecten. Pero yo creo en la conducción estratégica de Cristina. Creo que además ella ha dado una enorme muestra de generosidad y de grandeza política al permitir, al correrse del primer lugar de la lista. No es fácil, Gaby. Los políticos somos todos medio narcisistas. Y alguien que mide muy bien, que está ahí de ganar en primera vuelta, según toda la encuesta. Y que es identificada como la principal opositora, además, ¿no?, de las dirigentes. Tener la grandeza de decir, bueno, es mejor esta persona, aunque no mida como yo, como presidente, porque quizá para esta etapa de la vida del país garantiza mejores condiciones de diálogo, de convocatoria a la unidad de los argentinos. Y me corro. Digo, eso es un enorme gesto de generosidad política que debe ser adecuadamente ponderado. A quienes somos kirchneristas, obviamente, nos dolió, nos dio pena, porque soñamos con ver a Cristina nuevamente presidente. Pero bueno, confiamos en su decisión, creemos en la lucidez de esa decisión política. Y seguramente con Fernández se va a lograr un perfil más moderado y dialoguista para esta etapa, que es una etapa difícil porque el gobierno nacional nos deja un país en ruinas. Y con el tejido social destruido. Y con un humor social espantoso. Porque no te olvides que en estos cuatro años ellos recibieron un país sin deuda y hoy nos entregan un país en virtual cesación de pagos. Que ellos recibieron un país con una pobreza alta, que no supimos reducir totalmente, que era del 27, 28% en ese momento. Y hoy, después de haber prometido pobreza cero, te van a entregar el país con casi un 40% de pobreza. No te olvides que Macri, que prometió empleo de calidad, nos entrega más de 20.000 pequeñas y medianas empresas cerradas. Basta con, yo recién venía caminando por el centro, la cantidad de pequeños comercios cerrados que hay en el centro de Tucumán es impresionante. Lo mismo con el desempleo, lo mismo con las tarifas de los servicios públicos, lo mismo con la inflación. Él decía que era tan fácil arreglar la inflación y hoy nos entregan una inflación cercana al 60%. Entonces, la reconstrucción del país va a ser una tarea muy difícil. Y se necesita realmente un acuerdo entre los argentinos, un gran acuerdo nacional, serio, sincero, sobre pautas claras. Y en ese sentido creo que Fernández va a ser un buen articulador de esos acuerdos, tanto en términos sociales como políticos. De llegar al Congreso, ¿cuáles serían los primeros proyectos que tiene pensado impulsar? Tengo una urgencia que está referida al ámbito nacional y que es declarar la emergencia social. Esto significa básicamente congelar y revisar las tarifas de servicios públicos porque ha habido una gran transferencia de empresas hacia los amigos del presidente y creo que nos están metiendo el perro con las tarifas. No se olvide que durante tres años el ministro de Energía fue a Arangura, en el presidente de la SEL, de las petroleras, como principal componente de esa emergencia. Y después me parece que hay que ponerlo a nuestros viejos, a nuestros jubilados, en el centro de la atención y también a los jóvenes. ¿Qué haría con los jubilados? Volvería al índice anterior de aumento de las jubilaciones, congelaría el precio de los medicamentos y restituiría el programa de medicamentos gratuito del PAMI que Macri eliminó hace un año y medio atrás. Con nuestros jóvenes me parece que hay que generar un shock de reactivación económica mediante un aumento salarial de emergencia y una promoción de programas de empleo, planteándole ventaja a las empresas que absorban población joven en su planta laboral. Esa sería mi primera urgencia, para no seguir extendiéndome. Y un proyecto para Tucumán, que le contesté a la Gaceta hace pocos días en un cuestionario que me despidieron. Yo sueño con que el noroeste argentino sea una región, que no desaparezcan nuestras provincias ni los gobiernos provinciales, pero somos todos piojos resucitados. Una región más allá de lo geográfico, dice usted, sino más desde lo estratégico. Que Tucumán imite el ejemplo del sur brasileño, donde los cuatro estados del sur hace 50 años atrás conformaron el Consejo de Desarrollo del Sur brasileño, armaron un supragobierno donde los cuatro estados envían un representante, se armó un banco de fomento de la región, que es un banco que maneja hoy más recursos que el Banco de la Nación Argentina, y el sur brasileño tuvo una enorme evolución en los últimos medios siglos. Entonces yo creo que la solución para la demanda de ingresos, de empleo y de crecimiento de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Santiago y de Catamarca, es un gobierno regional, que piense la región como un todo porque somos un todo, y Tucumán está llamado a tener un rol de liderazgo casi natural ahí. Por último, antes de despedirlo, quería preguntarle si nos podría recordar quiénes lo acompañan en la lista. Me acompaña en la lista, en segundo término, Luz Noli, una joven y querida compañera, militante de organizaciones de la mujer, de defensa del género. En tercer término va el exlegilador vitinarias de Aguilares, que es el presidente del Frente Renovador en la provincia, porque nuestra lista reproduce también el esquema del Frente de Todos, un acuerdo político entre sectores. Y en cuarto lugar, una dirigente de Alderete, Nora Jaime, y con eso completamos los cuatro primeros lugares. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Al contrario, gracias a usted. Bueno, hablamos así con José Vitar, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, y quien ya ha sido en dos periodos anteriores diputado nacional, también funcionario provincial, funcionario nacional, y quien pretende volver nuevamente al Congreso. Estamos a pocas horas de las PASO, y por supuesto aquí en los programas de la Gaceta Play vamos a seguir dialogando con los distintos postulantes que van a participar de las PASO del domingo.